hola buenas adictos y bienvenidos una vez más a estos vídeos guías para nuevos jugadores vamos a seguir con los decks iniciales vosotros lo sabéis por la miniatura y el título pero yo no sé ni lo que vamos a jugar vamos ahora al creador de barajas vamos a ver que nos queda y al primero que aparezca le damos venga let's go ya sabéis que si tenéis dudas cualquier duda que tengáis no os cortéis preguntar dice no es que me da corte porque es muy básica la pregunta pero yo no entiendo pues tu pregunta bien saber que tenéis un canal de discordia y hay un apartado para nuevos jugadores para dudas ahí puede ser que conteste yo puede ser que conteste cualquiera no os cortéis va en serio o sea esto es un canal para ayudaros aquí nadie nació sabiendo todo así que adelante vosotros soltad las preguntas e intentaremos contestar vale ya jugamos está está nos vamos con nip la tradición vamos a ver qué arquetipo nos han preparado aquí como de que inicial veamos tradición dejadme ver un poco las cartas que tiene y vemos a ver las energías vale ya está si ya lo tengo claro es asimilación que se ha hecho asimilación a espérate hombre espérate tranquilos y tranquilos por favor asimilación asimilación es una habilidad que tiene algunas cartas como esta arturio vigo vale que lo que hace es se potencia en uno o en la cantidad especificada de este pone asimilación 2 vale pero si no pone nada esa asimilación es uno se potencia en uno que es una carta que no pertenece a tu baraja inicial y eso como lo hago bueno pues porque tienes cartas que generan cartas vale es un son motores al final son motores vale y esto como lo jugamos es súper fácil es primero baja tus cartas con el tag con el perdón con el tag con la habilidad asimilación una vez tengas ya todo la asimilación en mesa empieza a jugar cartas que generan cartas vale entonces todo lo que tengas en mesa con asimilación irá creciendo de acuerdo esa es la estrategia nos va a funcionar pues no lo sé la verdad no lo sé igual yo que sé cuando funciona esto esto funciona muy muy bien en el ronda larga o sea que si ganar lo suyo es la estrategia es ganar la primera ronda invirtiendo un poco de asimilación no podemos invertir o todo sino para última nos quedamos sin nada ganamos la primera ronda la segunda si hemos ganado pasamos y nos vamos a la tercera larga nos interesa larga porque primero tenemos que establecer los motores en mesa y después que empiecen a funcionar esos motores pero son motores no es como los del reino del norte o monstruos que vimos que iban solos estos necesitan que tú vayas cuando cartas para que vayan creciendo van a ir creciendo ellas más los puntos que generen esa carta no o sea esas cartas que tú generas son puntos al final pero además las cartas que tienes en mesa como tiene asimilación van creciendo vale pues esa esa es la base de este deck vale reacción para qué sirve porque también tiene sinergia con las cartas asimilación lo que hace es crea y juega una carta de la mano de tu rival disculpad un momento que me viene la tos vale se ha cortado se ha cortado crea y con la carta de la mano de tu rival que es una es una carta que tú no tenías todo lo que asimilación se va a potenciar ventaja táctica donde ya vemos que como inicio la única estrategia más que te dan de acuerdo y ahora derriba bien todos los decks ya lo expliqué antes si empieza segundo quédatelo vale porque va a tener el objetivo qué objetivo pues la carta o la unidad a la que le aplique la ventaja táctica a tu ponente subir a 9 si no en estos decks iniciales es difícil de que te juega una unidad con más de nueve puntos pero bueno puede ser puede ser además su ir su ir es toma una unidad enemiga con tres de poder o menos a tomó una unidad que no es de mi deck de mi baraja se potenciará lo que tiene asimilación no asimilaciones que juegues que juegues una carta que no tenías en tu deck robar no vale vale eso son full eso no vale de acuerdo pero bueno sirve para robar una carta de tres de poder del oponente bueno no está mal artorios vigo esto si tiene asimilación y aparte el despliegue crea y juega una copia con poder uno de tu unidad de bronce de una unidad de bronce de tu baraja inicial entonces vas a crear aunque sea una copia vas a crear una carta que no tenías en tu deck pero es una copia exacto es una copia no es la carta que tenías en tu deck es una copia entonces es una carta que va a hacer que las asimilaciones aumente en uno vale qué carta me interesa generar pues por ejemplo otra carta con asimilación así ya tienes arterios vigo y esa carta de uno de poder que tiene asimilación la cinta y carta que generes con otra carta por supuesto va a hacer que se potencien estas dos tanto arduo vigo que tiene asimilación más la que ha generado ahora que también tiene asimilación muy bien vale green is esta ya es la leche asimilación 2 eso significa que cada vez que generes una carta nueva eso se potencia en dos en vez de uno ahí está círculo invocador el despliegue es que esta carta de verdad no la jugó en mi vida pero bueno tiene tiene sinergia en este en este arquetipo vale despliegue o sea cuando juegues crea y juega una unidad de bronce de cualquier facción bueno pues crea es una carta que tú no tenías todo lo que tenga asimilación fun vale pero recordar primero jugar todo lo que tenga asimilación y después lo que crea cartas dos regalas y para bloquear un motor del oponente cualquier carta vale una pieza de jazz box que esto lo que hace es crear y jugar una carta de bronce de acuerdo vale para asimilación trono de actor simplemente hace cinco daño y ya está para eliminar un motor del oponente una carta del oponente lo que sea remedio experimental juega una unidad de bronce del cementerio de tu rival entonces esto se juega cuando tu rival ya tenga unidades de bronce en el cementerio eso ya será de cara segunda tercera ronda pero como vuelves a jugar una unidad que no tienes en tu deck inicial lo mismo sinergia con asimilación diplomacia imperial también crea y juega una carta de bronce de la facción de tu rival de acuerdo si tenéis suerte y jugáis contra nilcar puede ser que aquí os salga una carta también con asimilación pues coger esa coger esa vale caballería de alba bloquea una unidad de enemiga entonces si hay un motor algo que va creciendo solo lo bloqueamos recordar si tiene velo la unidad del oponente velo es un estado que impide que pongáis más estados más significa que bloqueo es un estado y no podéis bloquear esa carta vale pero bueno ya esto lo iréis pidiendo poco a poco brigada impera esto está muy bien para cinear cine que significa cinear es bueno ya lo vimos los monstruos es sacar jugar cartas directamente del deck al campo vale brigada impera dice si controlas un soldado y tú tienes uno tú tienes en brigada impera en mano vale y el otro en la baraja dice si encontraras un soldado tenemos algún soldado sí si lo tienes ya en el campo de batalla no en tu mano tiene que estar en el campo invoca todas las copias de esta unidad de tu baraja a esta fila vale entonces tú juegas a brigada impera que tienes en mano y sale directamente el de la baraja a mesa son muchos puntos y hace que el próximo robo que hagas sea mejor porque podría ser que robara ser otra brigada impera área no lo vas a hacer ya tienes una carta menos en tu baraja las cartas que vamos a robar son mejores auguro imperial vale sirve mantiene asimilaciones son lo importante y aparte purifica una unidad que significa purificar una unidad bueno pues es quitarle los estados o el estado si tiene 11 si tiene 5 estados 5 a cualquier unidad puede ser que te hayan bloqueado una carta con asimilación pues la purifica se requiere se bloqueó el oponente tiene un motor que tiene velo lo purificó primero y después como ya he purificado hemos dicho que con velo pero es un estado que no permite poner más estados pero pero es un estado no puedes tener no puedes poner más estados pero si puedes quitar velo de acuerdo quitar velo no es poner un estado es simplemente quitarlo pues con así con el purificar podríamos quitar el velo y después tirar caballería alba y bloquear ese motor que tenía velo vale es una estrategia ya usando bastante la cabeza pero lo normal es si me han puesto un veneno se me han puesto un bloqueo si me han puesto un sangrado cualquier cosa mala me lo purificó infórmate la duquesa desleal eso que significa es como un espí es un espía realmente es un espía como se juega esta carta se juega jugando esta carta en la mesa del oponente o sea pongo una carta en la mesa del oponente para hacer lo que pone en el texto que es generar y juega una copia base de una unidad enemiga de bronce que no sea desleal o sea que no puedes jugar copiarte otro espía tú coges lo juegas en la mesa del oponente le pones un punto pero a cambio copias cualquier unidad de bronce y la juegas en tu campo vale y volvemos a conseguir lo de antes todo lo que tenga asimilación a crecer guardia ducal soldado y tiene asimilación vale esto y arfe en caballería más asimilación y además el soldado pues nada lo dicho estrategia primero cartas con asimilación después cartas que generan cartas vale detecta poco es que sea para tirar cohetes pero sirve para empezar de acuerdo cuando acabemos estas guías tengo pensado hacer un vídeo de cómo mejorar estos decks porque bueno me habéis preguntado ya por discord se contestó pero por si acaso alguien aún no está en discord que no sé qué hacéis aquí en la descripción de del vídeo abajo del todo está allí discorte asfilo o no sé cómo lo puse y ahí está en el enlace una invitación que podéis entrar siempre y preguntar lo que queráis y si no si no tenéis discord este mismo vídeo lo dejáis en comentarios cualquier duda que tengáis vale vale jugamos contra eso voy a traer una habilidad que lo que hace es potenciar su mano vale muy bien salimos primero acuerdo muy bien vamos a ver cosas que no queremos aquí lo tienes que ver ya a primera vista para ver a principio empezar es esto que hace esto que hace esto que hace por eso hemos explicado las cartas vale para que ya vais directos a decir esto hemos dicho que eso jugaba en segunda y tercera ronda porque juegas una unidad de bronce de cementerio de rival en primera ronda no va a tener nada o sea que lo mate yo así que estas dos fueran esta y esta fuera vale siguiente cual quiero fuera no hay nada no hay nada que diga esto quiero fuera tengo mucha asimilación sí pero qué pasa que si cambia una carta puede ser que venga el otro obligado en pera y no pueda jugar ninguno de los dos así que me voy a quedar así y vamos a lo malo no tenemos bueno no no hay nada malo vale que empezamos a jugar cualquier cosa no hay un vídeo guía de cuándo pasar las cartas ahí lo explico bastante bien bueno es un juego de gestionar recursos no puedo empezar a jugar venga asimilación 2 esto no la mejor es carta y la jugaremos al final ahora vamos a jugar poquito poquito a poco suavecito ahí está entonces vamos a bajar lo más tirado porque yo tampoco sé mi oponente si va a ir fuerte o no ya lo veremos si usa su habilidad va a ir fuerte si no la usa se la va a reservar para después tampoco analicemos un poco la mano cuántas cartas tenemos para generar cartas una y dos cuántas cartas de asimilación tenemos muchas que nos interesa hacer ahora bueno pues hemos tirado una asimilación después vamos a tirar esto para sacar el otro brigada en pera es una jugada de bastantes puntos y lo dicho un poco madre mía venga vamos es una carta muy buena fijaos hemos dicho que esto está explicando otro vídeo pero lo comento ahora sí por encima vale cada líder tiene un número de recursos 150 más 16 en este caso y yo 150 más 17 bueno entonces los decks ahora mismo en los iniciales no no se cumple pero en los decks que se hace todo el mundo tienes estos recursos y en esos recursos tienes que meter las cartas vale entonces y metes cartas muy buenas después al final si tienes completa la competición con cartas tienes que completarlo con cartas malas de acuerdo esta carta es buena o mala 18 consume 8 recursos y esto 4 acaba de gastar 8 recursos una carta bastante importante que además tiene orden y cada turno pues hace dos de daño pero qué pasa que yo cojo y sé que es un motor y lo bloqueo y se acabó vale con una carta de cinco provisiones hemos bloqueado una de 8 yo me parece demasiado gasto para una ronda 1 una ronda 1 normalmente son suavecitas y una trampa una trampa señores una trampa bueno vamos a jugar brigada impera voy a jugar aquí bueno esto hace cinco años aquí yo he hecho mi objetivo que sacar eso y puedo poner esto ya si tiene llegar donde lo ponga va a palmar bueno aquí no porque serían 8 puntos venga lo voy a dejar ahí estoy jugando en torno general cuál es el problema que si juego algo que genera una carta esto se pone 9 y peta vale ahora ya está la habilidad poco tarde un poco tarde lo veo yo porque podría haber potenciado aquí por ejemplo no sé vamos a ver qué juega tenemos otro bloqueo pero este vale más provisiones vale son seis tres son cinco entonces de momento vamos así igual juego un augur imperial y nos vamos de aquí incluso podríamos pasar después según la diferencia de puntos que haya una otra cosa por ejemplo de este enfrentamiento él ha potenciado la mano bueno eso es vamos a jugar un augur imperial mira incluso podemos jugar diplomacia imperial después porque esto se quedaría en 8 y no en 9 recordar que estamos jugando en torno ayer al que puede ser que no lo tenga vale pero puede ser que sí entonces si yo puedo ahora cualquier cosa que crea cartas esto crecerá a 8 y esto a 5 tiene asimilación las demás no tiene asimilación aquí mi planteamiento es mira puedo llegar a jugar esto vale un motor un motor me conviene bloquear eso y vamos a tirar mucho más igual sí pero creo que va a tener más motores de momento hago sí lo que iba diciendo este por ejemplo se ha potenciado toda la mano si yo uso mi mi líder y se crea y juega una carta de mano del tubo rival si está potenciada la suya tuvo la que creas no está potenciada vale es una carta con poder base por ejemplo trabajado con 5 cuando es un 4 y tú la bajaría es un 4 no como 5 lo explico más que nada pues como un tip más aquí ahora sí jugaremos diplomacia imperial porque generamos una mano del rival vamos a jugar la piedra mejor es un 5 y esto es un 5 también vamos a jugar esto porque igual conseguimos un bloqueo infligidos de daño una unidad enemiga si tiene al menos 6 de poder inflige 4 el año está bien esto también estaría bien pero bueno dejémoslo y esto hace 5 daño oye pues mira esto es brutal porque porque hacemos 6 de daño le hacemos 6 de daño y esto cuando se está potenciando cada turno al final del turno se potencia en uno si esta unidad está potenciada si le hago 6 de daño se queda en uno y no está potenciada está más bien dañada entonces esta carta es brutal es que además son muchos puntos no ah no le hago 4 de daño le hago 4 de daño se quedaría en 3 es lo mismo me vale perfectamente me vale perfectamente y ahora sí que vamos a pasar después si me quedo la esta de asimilación esta que me generará otra carta con asimilación y el bloqueo seguramente me lo que estamos a 11 puntos tendría que hacer 12 12 puntos tendría que hacer el oponente también si no si lo creemos conveniente podemos jugar diplomacia imperial y tenemos tres cartas con asimilación que nos queda asimilación 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 cartas con asimilación que puede ser que robemos o no eso también hay que tenerlo en cuenta mira esos son muchos puntos son 8 puntos y aquí nos vamos estamos muy cerca él tiene cartas muy buenas 8 provisiones 9 provisiones 8 provisiones y nosotros hemos jugado una de 5 una de 4 una de 5 una de 5 y esta la hemos generado pero es de 4 provisiones lo cual la inversión suya ha sido mayor que la nuestra eso también es importante nuestras cartas buenas están aquí en mano a ver qué le quedan deben quedar las malas si no ahora después veamos vale eso son 5 puntos le da no está potenciada con lo cual algo potencial le queda en mano y ahora lo suyo es que pase si pasa vamos bien porque como sabemos asimilación vale pues mira voy a buscar cartas con asimilación esto genera esto también genera pero bueno vale y esto remedio experimental me podría dar o esto o esto o esto lo que me adaptaré a lo que a lo que salga vale pues parece que quiere apretar el amigo pues vamos con una carta de asimilación seguramente muera no pasa nada lo raro es que no sé la tonificación vale vale ahora gasta la potenciación o sea esto significa que vamos a tope así que lo que debería hacer aquí para no quedarme atrás y vamos a bajar al glinis y esperemos que sobreviva vale la idea es glinis después la última carta con asimilación que generará otra carta con asimilación y crearemos una carta de su mano vale lo bloquea a ver si podemos sacar la que purifica de aquí vale sería lo suyo no nos sale la que purifica así que nos vamos a conformar con esto y ahora hombre gerald de rivia aquí vemos lo que tiene gerald de rivia se carga algo con 9 no tenemos nada con 9 ni vamos a tener él tampoco esto nos lo vamos a quedar ahora veréis lo que vamos a hacer vamos esto aquí mismo y le queda a gerald defensor de majakan que lo tiene potenciado eso es importante pero bueno lo bloquearemos si baja gerald vale pues eso lo bloqueamos después tiene otra unidad que golpea esta potenciada golpea más vale y gerald va a bajar como 3 puntos pero lo que haremos es remedio experimental sobre oficial y oficial va a potenciar el enano y entonces esto empezará a funcionar vamos a que peguen el enano no peguen el enano perfecto hacemos así esto lo jugamos atrás para potenciar aquí y le queda a gerald que bueno juega por 3 puntos y aquí nos obliga a jugar una carta más después vale gerald de 4 y cualquier cosa nos va a dar que es mejor mira voy a jugar esto un 5 vale y nos sobra una carta nos sobra una carta con lo cual esto pinta muy bien y él ya ha gastado la carga nosotros también pero bueno ya habéis visto lo de gerald que os he comentado un montón de veces vale asimilación esto creo que va a ser bastante malo porque es muy situacional él tiene que tener una carta con 3 de poder en mesa lo cual es bastante difícil asimilación una carta de asimilación y lo demás son creaciones algo que quiera crear de aquí esta es muy buena voy a quitar esto vale pues vamos primero con con la asimilación y esto pues si no muere crecerá tanto con círculo como remedio experimental remedio experimental lo vamos a hacer sobre meredadorma hakan ya que son 6 puntos 6, 7 eso no nada vale pues salimos vamos con esto y a ver vale eso cuerpo a cuerpo va a purificar la vitalidad ah no va a ponerse vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar esto mismo un 7 es un 7 es un 7 casi nada uy lo siento y tiene que hacer bueno a ver aquí tiene un punto más bueno no le da no le da aquí podemos pasar vale aquí si os lo preguntáis si yo pasara ahora que pasaría bueno ya no tiene más turnos que pasar entonces si yo paso esto no sube ya vale fijaos ya está se acabó yo no tengo turno él no tiene turno si no tiene final de turno esa potenciación no se aplica de acuerdo nos ha sobrado una carta vale gente pues bueno yo creo que la asimilación ha quedado bastante claro vamos a dejar por aquí vale y lo dicho primero cartas que tengan el tag asimilación el tag la habilidad asimilación y después las cartas que generan cartas y un poco que cartas tengo que cuando genere que tengo que elegir bueno ahí te tienes que adaptar un poco a que te estás enfrentando vale y bueno espero que os haya quedado claro el deck cómo funciona cómo sacarle el potencial y si no ya sabéis dejéis algún comentario en comentarios y si no os metéis en el discord y allí podemos hablar largo y tendido y bueno si esperáis un poco más tendréis ya todos los decks explicados y al final pues haré un vídeo por si queréis mejorar esos decks gente nos vemos en próximos vídeos venga chao y si no os metáis en el